Bueno, pues vamos a comentar la victoria del Real Madrid en el Clásico por 3-1. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a lo que va a ser mi visión, mi resumen de este Clásico que acaba de ganar el Real Madrid en este bonito estadio en el Camp Nou por un tanto a 3. Marcó Ansu Fati para el Barcelona y después, bueno, antes había sido Fede Valverde que había marcado el primer gol del encuentro y en la segunda mitad hacia el final Sergio Ramos de penalti que luego hablaremos del penalti y finalmente Modric ha enseñado una victoria merecida para el Real Madrid en un partido que sí que es cierto que ha sido igualado y una victoria que al menos los problemas mentales los problemas estos de si Zidane peligra, Zidane no peligra ya van a quedar cerrados de un plumazo porque ha sido una victoria, repito, contundente del Real Madrid y una victoria que le permitirá edificar desde la atalaya del liderato de la Liga sacándole 6 puntos al FC Barcelona. Vamos a ir con algunos comentarios en la alineación del Real Madrid, pues bueno, 4-3-3 con Asensio y con Vinicius en el lateral derecho ha jugado Nacho y su suplente porque ha tenido que entrar en la primera mitad ha sido Lucas así que sin noticias de Eder Militao lo podremos analizar durante la semana y la verdad es que el Real Madrid ha entrado muy bien al partido y prácticamente antes de que nada ocurriera se ha encontrado, ha generado, vamos, ese gol de Federico Valverde en una jugada marca de la casa. Recuerdo haberla analizado en algún tres lecciones, alguien que fije en la banda derecha en este caso ha sido Asensio, a veces que puede ser el lateral y ahí Fede Valverde ataca ese espacio que dejaba Karim Benzema, que es quien le ha dado la asistencia y luego la definición ha sido buenísima. Este es un jugador que se puede mover perfectamente en 7-8 goles esta temporada y la verdad es que eso lo va a necesitar el Real Madrid. El Barça creo que ha tenido una gran reacción y ha tenido ese gol de Ansu Fati que es un jugador con un instinto espectacular. Lo ha puesto de 9 Koeman y creo que eso ha podido quizás sorprender a Zidane. Lo que ha intentado Koeman o al menos lo que me ha parecido en la primera mitad porque en la segunda sí que se ha desactivado un poquito más eso, es generar un ecosistema para Messi. Creo que Messi en la primera parte ha recibido entre líneas, ha recibido en la zona interior del centro del campo porque Ansu Fati estiraba a Sergio Ramos y a Varane con sus desmarques, luego Coutinho fijaba un poco por dentro en una posición escalonada entre Messi y Ansu Fati y la banda quedaba toda para Alba. Así de hecho ha llegado el gol en una jugada que ha funcionado absolutamente todo. El desmarque de Fati, Messi completamente solo y abierto para dar un pase, eso lo sigue teniendo, luego voy a hablar más de Messi y la de toda la vida de Jordi Alba. Ahí ha empatado el Barça y ha tenido el Real Madrid unos momentos de más dudas. Veía yo aquí a Sergio Ramos que ha hecho un partidazo volviéndose loco, diciéndole a los compañeros fuera, fuera, fuera porque el Barça sí que territorialmente, el Barça ha tenido dos tramos de control territorial interesantes después del gol de Fati y al inicio de la segunda mitad. No ha habido ocasiones claras, claras, claras más allá de una de Messi que ha tapado Courtois y de otra en la segunda parte ya de Coutinho en un segundo palo mal defendido pero el dominio territorial sí que lo ha tenido y ahí el Real Madrid lo ha echado para adelante con Sergio Ramos y lo ha acabado equilibrando y lo ha acabado dominando el partido en muchos tramos creo que por el superencuentro que ha hecho Toni Kroos. Toni Kroos me parece en su especialidad de medio centro posicional, de medio centro con capacidad para mandar en el juego sigue siendo, no sé si el mejor, pero vamos, top 3 del mundo sin ninguna duda y a partir de ahí ha empezado a crecer el Real Madrid y ha empezado a tener más llegadas ha empezado a subir mejor el balón, digamos, llevarlo mejor a posiciones de remate y así de hecho ha llegado una muy buena jugada con un centro de Mendy, creo que ha sido que Benzema ha hecho un remate malísimo, Benzema de cara al gol está en modo ruina ahora mismo aunque juego de espaldas, la asistencia para Valverde en el tramo final del partido unas asociaciones muy buenas con Modric que ha sido un factor entrando desde el banquillo y con Kroos le han dado aire al Real Madrid pero evidentemente necesita finalizar mejor Karim Benzema porque está finalizando muy mal en este tramo de temporada. Al final me parece que el penalti lo cambia todo, luego voy a hablar del VAR, luego voy a hablar de la escala Lenglet de penaltis como la escala Richter esta de los terremotos y a partir del segundo gol ha sido un Real Madrid cómodo en defensa porque sí que es cierto que el VAR se ha llegado pero han estado muy bien sujetos los laterales ha estado muy bien sujeto por dentro, Ansu Fati prácticamente no se ha meneado salvo en una que ha tenido y a poco la mete para dentro, hay que tener un cuidado con ese tío espectacular, el Real Madrid ha estado bien y lo ha podido incluso liquidar a la contra antes de que lo haya liquidado efectivamente con el gol de Modric me parece que la dirección de campo ha sido mucho mejor la de Zinedine Zidane que la de Ronald Koeman porque en la segunda mitad y entiendo la frustración de Koeman porque veía que necesitaba un gol su opción ha sido meter más delanteros y despoblar el centro del campo haya entrado Modric en el Real Madrid, incluso Rodrigo, Rodrigo creo que ha fijado bien y Modric en media 22 minutos que ha jugado ha dado un recital aparte de marcar el gol le ha dado oxígeno al Real Madrid, le ha dado tranquilidad con el balón y el partido ya era un suicidio para el Barcelona en el sentido de que no tenían nada que perder han dejado muchísimos espacios atrás, no tenía centro del campo y el Madrid tenía hasta que haberlo liquidado antes Neto ha hecho un par de secuencias de paradas espectaculares pero bueno al final ese gol de Modric ha dado la victoria al Real Madrid, quizás no ha habido dos goles de diferencia en el partido pero victoria merecida para el Real Madrid, victoria catártica en cuanto al menos los problemas mentales la crisis que te evita que se propague digamos y la trasladas evidentemente al Barça son seis puntos de diferencia, sé que el Barça tiene un partido menos que si no me equivoco es contra Leti de Bilbao lo ganará, probablemente lo gane pero tener un partido menos ahora ya no es como en las ligas de 96 o 100 puntos que era prácticamente un trámite que le sumaran otros tres puntos así que ahora son seis puntos y luego hay que hablar de lo del Bar evidentemente, me ha pillado muy cerca, la he visto luego repetida y aquí por eso os quería decir la escala Lenglet de penaltis, en la escala Lenglet siendo uno cuando se llevó tatuado Rafa Varane los tacos en la pierna y siendo dos el agarrón que a poco le rompe la camiseta al propio Rafa Varane, lo de hoy es un temblorcillo que no llega a esos terremotos pues que son prácticamente como el que hubo en Los Ángeles o en San Francisco en su tiempo por lo del año pasado lo de hoy ha sido una cosa mucho más sutil y le han pillado y lo han cambiado se está hablando mucho ahora de si este penalti si lo pitan y otros no lo pitan pues será quizás problema de los que no pitan, repito, el agarrón no es el más bestia de la historia tampoco es que eso es evidente, lo he visto un par de repeticiones y es así pero claro me parece también que lo que no podía seguramente este Bar es permitir que un año después Clement Lenglet siga agarrando totalmente impune en el área contra el Real Madrid pero es que lo del año pasado ya fue una cosa un poco tal y el de hoy es el menos, cacho, eso es evidente y si no lo hubiera pitado pues bueno pues no sé qué se hubiera dicho pero en definitiva penalti, el Bar entiendo que a mucha gente no le gusta hoy ha sido decisivo y ha pitado bien porque es que la garra, es que la camiseta es que está en otra dimensión en ese sentido, así que pues bueno eso es lo que quería comentar del Bar, ya he leído y he escuchado cosas esto garantiza que el lunes haya lunes de la infamia, me da a mí, pero bueno actuaciones individuales de las que quiero hablar, bueno ya he hablado de lo de Kroos Kroos me parece que es una, es que bueno, es que dudar de Kroos, Kroos sigue totalmente vigente Kroos tiene que jugar siempre en este equipo, bueno juega casi siempre y repito, creo que le da muchísimo todavía al Real Madrid porque en algunos momentos quemaba el balón creo que Casemiro está teniendo, sigue teniendo un rendimiento errático especialmente con el balón en los pies, especialmente en algunas situaciones de atención en el partido porque bueno, que falle un pase, que falle otro, no suele fallar mucho cuando le está a su gran nivel pero ya ha habido algunas pérdidas que eran de falta de atención no me está gustando Casemiro, aunque creo que ha ido de menos a más en el partido y eso creo que hay que valorarlo y luego, bueno, Sergio Ramos Sergio Ramos es que es un jugador que se nota su impronta por presencia y por ausencia, cuando no está el Real Madrid es otro, a veces está él y es un desastre, como el día del Cádiz, pero en partidos de estos, de este nivel, es raro creo que ha estado muy bien en el cruce incluso un último que lo ha hecho a Messi y luego, es lo que os cuento siempre del privilegio de poder estar en estos partidos sin público que ojalá pueda haberme el público cuanto antes y se me acabe ese privilegio, es escuchar es lo que manda Ramos, es el sistema ese de silbidos como lo saca en ese sentido, se ha hecho de nuevo el capataz de la defensa y ha estado espectacular no me ha gustado el partido de Vini, por ejemplo creo que ha estado muy errático que no ha marcado ninguna diferencia hoy me ha gustado Asensio que ha estado trabajador pero ofensivamente cositas me ha gustado lo que ha entrado Rodrigo bueno, Valverde es tremendo, evidentemente me di muy bien y bien, líneas generales buenas para el Real Madrid y quiero terminar hablando de Messi de Missing, como le digo yo alguna vez y yo creo que al final es la realidad a día de hoy de Messi son seis clásicos, creo sin marcar contra el Real Madrid y es lo que yo he dicho siempre a Messi le penalizan dos cosas una, evidentemente, el paso del tiempo es un jugador que ya no le da que ya no le da que hoy ha hecho tres regates sí, un pase muy bueno a Jordi Alba clave para el gol, es evidente luego ha tenido una buena jugada que se le ha tapado Courtois pero la segunda parte no ha existido y yo sigo con mi pera que es la que he defendido siempre con el último Messi, digamos a mí Messi en el centro del campo dámelo todo el día dámelo todo el día porque ahí creo que no me va a ganar un partido de este nivel cuanto más lejos del área esté menos se va a notar lo que sigue siendo top que es el golpeo de balón y cerca del área pues ha estado bastante bien sujeto creo que le penaliza mucho en el Barcelona de ahora que no haya la figura de un delantero centro que le permita con sus arrastres, etc. estar prácticamente de media punta en ese sentido tiene varios déficits no sé si le ponen no sé si se esconde en el centro del campo pero es evidente que la frase que llevo yo mucho tiempo diciendo que es un jugador a día de hoy en el plano de Benzema es evidente Benzema es el líder goleador del Real Madrid Messi es el líder goleador del Barcelona y ya no les da ninguno de los dos para marcar día sí día también Messi lo hacía antes Karim nunca ha marcado tanto como Messi evidentemente pero que digo que a día de hoy la comparativa ya no es Messi Mbappé o Messi Cristian la comparativa es Messi Benzema son los líderes de estos equipos y por eso el Barça tiene unos problemas tremendos porque Messi lleva mucho tiempo que en el clásico no es un factor y en partidos gordos de Champions tampoco así que nada chicos hasta aquí el videaco este desde el Camp Nou estadio muy bonito las cosas como son sobre todo por dentro por fuera bueno tiene sus cosillas los que hayan estado pero bueno ha salido un día muy bueno aquí en Barcelona victoria del Real Madrid te animo a que dejes tu comentario enseguida saldrá el spin-off con las declaraciones ha rajado Koeman pero bueno en fin será spin-off y no el lunes de la infamia el vídeo gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete!